¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo un haul de regalos de mi cumpleaños. Espero que os guste. Empecemos. El novio de mi hermana me trajo un lote de comida de mercadona. Me trajo piña y coco sin gas y Coca-Cola. Seguimos. Palomitas sabor mantequita, patatas onduladas salsa casera y patatas fritas sabor limón y pimienta. Un queso añejo fuerte, hamburguesas vegetales con guisantes de espinacas y chocolate. ¡Niam! ¡Qué buena pinta tiene todo! Y ahora seguimos con más regalos. Un vaso de emoticonos de WhatsApp. Unas orejas de retón que ya no las veréis puestas en algún vídeo. Unos leggings negros. Una peluca para Halloween que ya no las veréis puestas. Un peluche unicornio kawaii que me lo regaló mi hermana del canal Saki Power. Pendientes hechos de papel. Son muy guays. Un reloj porque el que tenía se me estropeó. Y ahora ya tengo otro. Ya que es bonito, de color blanco. Y se ve muy bien la hora. Y mi amiga del canal de lucha, me regaló estas orejitas de gato. Que son muy kawaii. Y un monedero de Hello Kitty. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!